Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la trama de hoy y a esta semana en donde lo que tuvimos fue un tsunami en la región entre nuestros vecinos, tensión política creciente en Chile, crisis política en Bolivia que terminó en lo que técnicamente se puede definir como un golpe de estado, como un golpe militar y el asilo político de Evo Morales en México. Te quiero hacer un paréntesis acá que es el asilo político de Evo la salida de su propio país. Esto tiene que ver con la tradición de Bolivia, con lo que les pasa a los presidentes en Bolivia cuando dejan su cargo. Si vos tomás los 65 presidentes que tuvo Bolivia en toda su historia la mayoría fueron asesinados o fueron muertos en circunstancias extrañas. Solo 7 se mantuvieron con vida después de haber ocupado la presidencia de Bolivia en un país que es turbulento, que muchas veces en las redes sociales se opina muy rápidamente sobre un país que es muy específico, que tiene una dinámica propia y del que sabemos poco. Realmente sabemos poco de Bolivia. Sabemos mucho de Venezuela, de los abusos de poder de Maduro, de los abusos de poder del chavismo. Pero no de Evo Morales. Tal vez sea esta falta de información sobre Evo Morales y de tratamiento en los medios, porque a Evo la economía le funcionó bien. La realidad es que durante los primeros años de mandato de Evo Morales logró incorporar a la clase media a muchos sectores populares, a muchas amplias franjas de la sociedad que vivían en la pobreza. Redujo la pobreza a la mitad. Inclusive tuvo elogios de organismos internacionales, como el Fondo Monetario. Entonces, bueno, esto de alguna manera tapaba el atropello de la Constitución, el avasallamiento de las instituciones, que finalmente terminó en un fraude que desembocó a su vez en un golpe. Como decía esta semana Luis Almagro, el secretario general de la OEA, existió un golpe y ese golpe es el fraude que Evo decidió promover en las urnas. La caída de Evo Morales complica los planes de Alberto Fernández en la región, que aspira, que aspiraba, aspira, junto con el Grupo Puebla, después me voy a meter un poquito en el tema del Grupo Puebla, de construir un frente progresista en la región, una alianza progresista en la región, con la probable derrota del Frente Amplio en Uruguay y la salida de Evo Morales del poder. Bueno, estas alianzas que empieza a tejer Alberto Fernández, que son bastante extrañas en términos del beneficio que pueden darle, se complica. Pero, tal vez, lo más sorprendente de esta semana es la cristinización de Alberto Fernández, por llamarlo de algún modo. Es este corrimiento del eje moderado que él mismo había construido, por varias razones. La primera fue la reacción que tuvo frente a Trump, ¿no? Trump produce un comunicado patético en sí mismo, muy polémico, festejando la irrupción de las Fuerzas Armadas en la política interna de Evo Morales y la renuncia de Evo Morales a través de este mecanismo tan polémico y tan difícil de digerir para nosotros en América Latina, donde tuvimos dictaduras militares tan sangrientas, donde la actuación de las Fuerzas Armadas fueron tan polémicas y tan tristes. El comunicado era polémico, pero la verdad es que no parece un buen negocio en este momento pelearse con Trump, que es el único, tal vez, que puede ayudarnos a resolver, a renegociar, a reestructurar la deuda que tenemos con el fondo. Y también puede servirnos de ayuda para reconectar con Bolsonaro, porque Alberto Fernández también está peleado con Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que es nuestro principal socio comercial. Si hay alguien que puede ayudar a reconectar ese vínculo esencial para la Argentina, ese es Trump. El segundo síntoma de cristinización, si lo queremos llamar así, es una declaración espinosa que hizo esta semana, diciendo que Máximo Kirchner podría ser presidente en la Argentina, el próximo presidente, que si se prepara podría llegar. Es una declaración que hasta espianta votos hasta en los sectores moderados que lo votaron, Alberto Fernández. Ni que hablar del 40% de la sociedad, la mitad casi de la sociedad, que no lo votó, que votó a Juntos por el Cambio, 10 millones de personas, a las que de algún modo va a tener que incluir en su proyecto político. ¿Por qué dice estas cosas? ¿Por qué son concesiones, son mimos emocionales al kirchnerismo? Y te agrego otra más. Antes del tema de Bolivia, Alberto Fernández había cargado duro con los periodistas, cosa que no había hecho durante la campaña, pero los había vinculado un poco en el discurso cristinista, como, o los había definido, por decirlo de algún modo, como brazos ejecutores de los intereses económicos de los medios de comunicación, uniendo una vez más a periodistas con empresas. También había metido ahí a la justicia, hablando del lawfare, quien conozca un poco a Alberto Fernández sabe que él nunca había pensado así, pero esto fue un discurso que adquirió en los últimos 10 días. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Lo llama Cristina Kirchner y le pide que diga estas cosas? ¿Lo hace solo? ¿Pasó algo en el medio? ¿Qué pasó en el medio? Esto es lo que nos preguntamos todos. Bueno, si vos vas a los amigos de Alberto Fernández, lo que te dicen es, esto es el Grupo Puebla. ¿Qué es el Grupo Puebla? Estos integrantes de gobiernos progresistas, gente que fue importante en determinados gobiernos de centro izquierda, como Rodríguez Zapatero, como Ominami, como Dilma Rousseff, Pepe Mujica. Bueno, personajes que fueron influyentes en su momento, que están redefiniendo la identidad de un bloque de centro izquierda en la región, en América Latina, pero que hoy están corridos del poder. Bueno, lo que dicen los amigos de Alberto es, acá no hay una radicalización, hay compensaciones. Es decir, Alberto tiene que compensar y hacer un movimiento hacia un lado, hacia la centro derecha o hacia el centro, otro movimiento hacia la centro izquierda, para compensar al kirchnerismo, y a la vez está buscando factores simbólicos. Ellos saben que no van a poder generar una mejor calidad de vida en la gente cuando asuma Alberto Fernández, lo saben porque la Argentina está en una situación económica terminal, porque no tenemos crédito externo, se nos cortó el crédito externo, porque le va a resultar difícil imponer retenciones a unos gobernadores peronistas que tienen a empresarios del campo metidos en sus provincias y que son sus aliados, y también por el ciclo que estamos viviendo de baja en nuestros commodities. Es decir, la baja del precio en nuestras materias primas, en las materias primas de la región, el cobre en Chile, el gas, el petróleo, nuestra soja, hace que baje la calidad de vida de la gente y eso también explica mucho de las protestas y de las revueltas en Chile y en Bolivia. Bueno, la traducción de esto sería, como ellos saben que no pueden generar una mejor distribución de la riqueza, se aferran a estos valores simbólicos. El lawfare, el poner al periodismo en el centro del debate político, bueno, son cuestiones simbólicas que para generar una nueva identidad al Grupo Puebla parece servirle. Lo que no queda muy claro es en qué nos sirve a nosotros esa alianza internacional que está haciendo Alberto Fernández, que es en principio extraña. Tema transición. La transición parece estar detenida, Gustavo Vélez, por ejemplo, le cuenta a su gente, a la gente con la que conversa, que nadie lo llamó del gobierno para juntarse a mirar los números del Estado. Eso pasa en varias áreas del Estado, no en otras. Ocurre en el Senado también, que ahí hay dos bloques, el bloque peronista y el bloque kirchnerista, que no logran unirse y Alberto Fernández tampoco da demasiadas señales de unidad. Recordemos que en la Cámara de Diputados el albertismo no tiene mayoría y si no se unen estos bloques, podría empezar Alberto Fernández con un gobierno teniendo estos dos bloques, el kirchnerista y el peronista, que rechaza la conducción de Cristina Kirchner. El bloque peronista está armado con los gobernadores, son los representantes de las provincias y los senadores responden a esos gobernadores y esos senadores rechazan a Cristina Kirchner porque es el bloque que había armado inicialmente Miguel Ángel Piquetto. Un amigo de Alberto Fernández, con el que hablé esta semana, decía, acá no hay radicalización porque para que exista radicalización deberían cambiar los nombres que rodean Alberto Fernández y esos nombres son siempre los mismos, pero lo que hay sí es imprevisibilidad y es sorpresa, que son las cualidades que debe tener un príncipe peronista. Se está preparando un príncipe peronista. Esto es lo que dicen los amigos, el entorno más cercano de Alberto Fernández. Si hay un príncipe peronista, la reina es Cristina. De toda esta trama del poder vamos a hablar con nuestra primera entrevistada, que es una mujer sabia, que todos conocemos y es un poco una referente del pensamiento político en la Argentina, que es Graciela Fernández Meijide. Para hablar de la situación en Bolivia la convocamos a María Eugenia Estensoro. Hoy tenemos un programa de dos mujeres. María Eugenia Estensoro, la ex senadora, analista política y a la vez boliviana. Su familia tiene una larga tradición en el poder en Bolivia y va a estar con nosotros para explicarnos qué está pasando allí. Te invito a entrar a la trama de esta noche que arranca de esta manera. Buenas noches, Graciela. Bienvenida a la trama de esta noche. Un gusto tenerte acá con nosotros. Para mí es un placer, Laura. Vos sabés que es un gusto. Es mutuo. Bueno, y en una semana intensa, ¿no? Tenemos una especie de tsunami en la región, de tsunami social. Pero antes de meternos ahí, que te queremos preguntar, te invitamos también como analista y como analista sofisticada que sos. ¿Tú? Sí, sofisticada. Sí, sí, porque además tenés una larga experiencia en la Argentina, viviste muchas cosas y además te fuiste desarrollando con el tiempo para mí de una manera muy sólida. Tema Alberto Fernández, que nos tiene un poco desconcertados a todos, ¿no? Sobre todo los que los conocemos hace mucho. Alberto Fernández, un hombre que siempre construyó poder para otros, de repente es convocado al centro de la escena. ¿Cómo lo estás viendo? En realidad, quien construye poder para otros, tiene poder. En su momento, él tuvo poder. Cuando fue jefe de gabinete, tanto de Kirchner, Néstor, como después de Cristina, el tiempo que duró, siempre un jefe de gabinete tiene poder, aunque construya al mismo tiempo poder para los demás. Después, bueno, una vez que se separa, se hizo muy crítico, tal vez intentó construir un perfil político, pero esto ya es presunción, cuando salió a hacer esas críticas tan fuertes hacia el gobierno de Cristina. Yo te dije poder, tenés razón, protagonismo, ¿no? Que es distinto. Protagonismo. Él ahora está en el centro del centro. Claro, y últimamente no había tenido ningún protagonismo. Yo creo que eso fue uno de los motivos por los cuales Cristina de Kirchner, en una gambeta, donde logró salirse de la mira del Cambiemos, sobre todo del PRO, lo puso delante de ella y le dijo, bueno, ahora van a tener que arreglarse con este candidato. El PRO había hecho todo su diseño de campaña estimulando las resistencias a Cristina. Cuando ella se oculta detrás de Alberto Fernández, realmente fue un astuto, fue astuto. ¿Fue una jugada inteligente de ella? Yo creo que fue astuta, fue astuta. Que sea inteligente o no, se va a ver después los resultados. Pero que fue astuta, fue astuta, porque desvió la calidad de la campaña que estaba haciendo el adversario. Y ahí, bueno, ¿qué aparece con Fernández? Que obviamente no tenía ningún poder propio. Quien conoce los antecedentes de él no es un hombre que pudiera catalogarse como lo más expresivo del kirchnerismo más radicalizado. Yo diría, más bien es un liberal democrático. Él se dice liberal de izquierda, ¿no? Él se define como liberal de izquierda. A mí me cuesta. En este momento cuesta mucho definir qué es izquierda y qué es derecha. Porque cuando uno ve, me voy a distraer un minuto, en las dos coaliciones que quedaron armadas, funcionando como partido, aunque en realidad sean más que un partido, vos ves matices de ambos en los dos lados. Es más movimientista, parecen ambas coaliciones, que un partido que vos puedas clasificar netamente como conservador y de izquierda. Sí, inclusive en estos posicionamientos sobre si fue un golpe de Estado o no en Bolivia, en Juntos por el Cambio hubo diferencias de caracterizaciones. Y yo creo que en aquellos que han votado a Juntos por el Cambio también. Por lo tanto, y le mismo del otro lado, lo que podríamos llamar el PJ en una caracterización muy amplia, aunque ninguno contenga las palabras partido justicialista en la alianza. Vos tenés desde los gobernadores, la mayor parte de los cuales son muy conservadores, tradicionalistas, y muy apegados a su propio poder. Yo pondría como extremo el caso Infran. Y como diferenciado, el caso Schiaretti, el caso Perotti, ¿no? Claro, lo tenés Infran Kicillof, ¿no? Claro, este... Kicillof, vaya a saber qué puede hacer después. Pero ese es otro tema. Tal y como quedó repartido el poder, cómo la sociedad repartió el poder. Porque no fue magia. Fue la sociedad que votó de determinada manera. En realidad, el vamos por todo, olvídate. Van a tener que negociar. Es que ni siquiera van a tener que proponer, por ejemplo, reforma de la Constitución. Necesitas dos tercios. No van a poder, como propone el grupo de Zaffaroni, o Zaffaroni, qué sé yo qué, cambiar la Corte Suprema. Necesitas masa crítica para votar esas cosas. Y apoyarse en ellas. Por lo tanto, lo que ha quedado perfilado es algo que, en este momento, yo creo que Alberto Fernández va a hacer todos los gestos que pueda para tranquilizar al kirchnerismo extremo. Porque sabe que después... Mimos emocionales. Tal vez. Tal vez la palabra sea esa. En eso podemos embarcar la... cómo determinaron el tema del golpe de Estado en Bolivia, etc. Después vamos a ir a eso que me interesa en tu mirada. Porque después los momentos para todos, para todos, no van a ser fáciles, empezando por el propio Alberto Fernández, desde el punto de vista de la economía. Es urgente que la macroeconomía se organice, que se vea que se hace con el déficit fiscal, que se vea que se va a hacer con el sistema previsional. Sí, sobre todo cuando no hay crédito externo, ¿no? Ya no hay dinero. No hay de dónde rascar el fondo de la olla. Y se acabó la época que se nos dio estupenda 2006, 2005, 2006 hasta el 2012, capaz, en toda América Latina de... con China entrando a comprar a lo loco aquello que nosotros proveíamos que era alimentación. hay un ciclo, además de nuestras materias primas, en baja. En baja. Entonces, eso no podés pensar que vas a tener el efecto rebote que tuvieron después del 2001. La crisis no es tan grande como entonces, pero es preocupante. No vas a poder decir dos años, tres años, se organiza después, sobre todo, después del desempleo y todo lo demás que provocó esa crisis y sale disparado. Entonces, se nota y ahí viene el DM2. Sí, no está claramente en esa situación. No va a estar. Por eso quería volver a, por ahí, un cambio que él hizo que a mí me sorprendió. No sé cómo lo ves vos, que es, parece que tuvo una especie de cristinización en los últimos días. Primero, atacando jueces, atacando periodistas. Volviendo con este discurso de Cristina, los periodistas son empleados de grupos económicos, una cosa muy ofensiva que tuvo Cristina siempre con todos los periodistas, más allá de que algunos periodistas hagan eso, como en cualquier gremio y en cualquier profesión. Y después, atacando también a Trump, que es nuestro principal, quien alguien nos puede ayudar frente al fondo para reestructurar la deuda. Y esta semana también diciendo que Máximo Kirchner podría ser presidente. Una frase irritante incluso para los sectores moderados que lo votaron. ¿Qué pensás que le pasó? ¿Qué puede haberle pasado? Yo voy a usar tu expresión, los mimos simbólicos. Son mimos simbólicos. En la práctica, lo más que pueden pelear es para que Máximo Kirchner sea presidente de la Cámara de Diputados. Sería incumplirle a masa. Pero algunas ganas deben tener porque si hay retrocediendo un poquito personajes que deben haber sido motivo de enojo para Cristina y su entorno más cercano entre ellos su hijo han sido Fernández con sus críticas y masa impidiéndole la reelección. Nada más y nada menos. Y con ellos ahora tienen que estar negociando antes que después con la oposición. pero me parece que tiene que ver no con un cambio de pensamiento muy grande ya a esta edad uno no hace esos cambios y esos virajes tan brutales a menos que admita que se equivocó para conformar al sector que es más más radical radical en el sentido de radicalizado del kirchnerismo. porque es cierto lo que vos decís si uno imagina una entrevista entre Alberto Fernández y Trump después que diga buenas tardes cómo les va un café un vaso de agua etcétera etcétera le pregunten por la familia ¿de qué van a hablar? ¿de Venezuela? Sí o de Brasil ¿no? que Trump lo ayude a Alberto Fernández ¿de qué van a hacer el tema de Venezuela? Laura porque Trump tiene una obsesión con Venezuela y ha sido el condicionamiento siempre entonces bueno a ver ¿qué vas a hacer con Venezuela? ¿es dictadura? ¿no es dictadura? fíjate que Trump comete la torpeza de festejar lo de Evo Morales lo cual para mí estoy de acuerdo con Alberto Fernández es una torpeza porque eso puede presagiar un desastre en Bolivia pero de eso si querés si el tema es por ahí la manera en que lo dijo ¿no? cuando vos lo tenés a Trump como tu principal ¡cállate! ¡cállate Trump! que nos haces un favor porque después lo que tenemos los líos somos estamos más cerca este pero en el caso de una entrevista de un presidente argentino con con Trump con otro presidente de Estados Unidos no sé cómo sería pero en este caso la obsesión de Trump es Venezuela es ¿qué hacemos con Venezuela? y es ¿qué hacemos con Venezuela? y después cuando me contestes hablamos de lo que te debe el fondo monetario porque todavía hay unas remesas por eso digo pelearse con Trump y con Bolsonaro al mismo tiempo no parece un buen negocio para la Argentina es tu macho te quería llevar Bolivia para aparecerme a Cristina ya que no radica tu macho es verdad ya me había olvidado de eso tema Bolivia se generó una grieta acá dentro del propio oficialismo con la gente ¿hubo golpe de estado? ¿no hubo golpe de estado en Bolivia? y por qué nos y cómo nos afecta eso a nosotros o Alberto Fernández no sé cómo nos afecta todavía déjame pensar pero mientras pienso con una mitad del cerebro te contesto con otra mitad a mí personalmente y por mi propia experiencia de vida cuando los militares aunque el reglamento de las Fuerzas Armadas de Bolivia que se hizo todo bajo la quiesencia de Evo Morales diga en el artículo no sé si 244 o 245 que las Fuerzas Armadas pueden sugerir si fuera necesario al presidente que si te sugieren que renuncies yo digo muchachos es un golpe de estado porque es una amenaza ¿no? este entonces decir eso está mal yo creo que que debería ser lo primero que tendríamos que hacer eso está mal que Evo Morales haya especulado conseguir en el poder y para eso haya trampeado también está mal claro ahí vemos la película completa y ahí veríamos el contexto y el porqué y bueno después que otras corporaciones se han metido en el medio no es tan difícil imaginarlo está Camacho está la iglesia boliviana etcétera que no dejan de actuar siempre desgraciadamente en Latinoamérica todavía no hemos sido capaces de construir instituciones suficientemente sólidas como para que ante situaciones así uno no tenga que alarmarse como se alarma y porque además toca la memoria no tan no tan lejana no de la región y bueno y todo lo que se explicó muy reciente muy reciente es verdad y además con un agravante para la región lo cual no debería nosotros dejarnos indiferentes de todas maneras ninguna de las fuerzas armadas de los países latinoamericanos que tuvieron dictaduras en los 70 y en los 80 quedó tan lastimada como la nuestra por las Malvinas por su derrota en Malvinas en primer lugar y después inmediatamente por el conocimiento de la gente de las barbaridades que habían cometido y de cómo se había desplegado el terrorismo desde el Estado para combatir a las organizaciones armadas bueno todavía nuestras fuerzas armadas que los que no ya no tienen nada que ver con aquella historia este uno puede pensar que no aspiran al poder y de hecho de hecho Argentina en este momento es como un lugar donde por suerte las elecciones funcionaron si bueno eso hay que reconocernoslo ¿no? porque nosotros nos pegamos tantos palos y tenemos baja autoestima como país y la verdad es que estamos atravesando un momento muy difícil económico y político también y sin embargo lo resolvimos con institucionalidad yo diría yo diría que está mejor políticamente que económicamente porque el martes pasado yo estaba escuchando al canciller Forí en el Club Político Argentino hacemos mesas dos veces por mes y pedimos antes de saber se había organizado antes de saber lo de Bolivia que el acuerdo Mercosur zona euro eurozona y es cierto lo que decían algunos de los que intervenían en la mesa que es un acuerdo muy donde la Argentina aún cumpliéndose va a tener beneficios chicos ¿no? comparaban con lo que podría beneficiarse Brasil que tampoco se beneficiaría mucho mucho más Uruguay y mucho más todavía Paraguay los cuatro del Mercosur ¿por qué? porque en economías las economías son diferentes sin embargo es mejor eso que nada es decir se va avanzando en la medida en que se puede y eso está bien y eso es lo lógico desde la política aún cuando técnicamente vos puedas es un acuerdo que no te da demasiadas no es demasiado generoso y no tiene por qué serlo los países hacen cosas para beneficiarse siempre ¿no? no es un cotolengo donde tengan piedad por otro y pero yo creo que políticamente después del palazo de las PASO y con la reacción en el gobierno de entender de entender que la política está en la gente y no en las redes solamente o en los círculos chicos la sociedad argentina votó para adelante ahora Graciela me detengo un poquito en el tema internacional ¿no? esto que mencionabas recién que te hacía una aclaración del club político que tal vez mucha gente no sabe qué es que es un grupo de intelectuales al cual vos perteneces yo entendiendo la cuestión no soy un intelectual sí sos un intelectual que está referenciado en valores republicanos y democráticos ¿sí? ¿lo definís bien? y sobre todo que se hizo en el 2008 cuando se anunciaba la grieta en un intento vano hay que admitir ahí no fuimos exitosos de que no se profundizara la grieta intentamos abrir un espacio donde ingresaron todos a discutir los temas no tuvimos éxito entraron de distintos sectores pero no de aquellos que se consideraban adversarios o sea vimos ah esa era la idea bueno es que la grieta tal vez es más complicada de resolver ¿no? que una simple declamación bueno Alberto Fernández también dice que quiere resolver la grieta ¿crees que puede tener éxito? y ahí hay una cuestión lo que decía Fori y otras personas ese acuerdo que se hizo y que puede ser discutido y va a tener que ser discutido en los congresos porque así está planificado en nuestro congreso en los distintos parlamentos casi te obliga pero por necesidades y ahí respondería a tu pregunta de si se va a mantener esta situación de tensión a mí me parece que las necesidades del país obligan si hay mínima sensatez a que se discutan los temas más importantes con la mayor seriedad y con el mayor equilibrio y ahí la sociedad tiene cosas para hacer la sociedad va a estar mirando ¿no? tanto el 40% como la gente que votó al frente de todos te voy a hacer la última que tal vez la gente quiere escuchar qué pensás sobre esto el otro día me escribe una persona que fue socio de Néstor Kirchner que hizo una sociedad después se pelearon pero conoce mucho Santa Cruz conoce mucho al matrimonio Kirchner y me dice el kirchnerismo ten en cuenta esto me dice acá hay una máxima el kirchnerismo puede entregar el gobierno pero jamás el poder y me pone como antecedente el gobierno de Sergio Acevedo en Santa Cruz que ellos dejan un gobernador que es Sergio Acevedo y bueno y luego lo manejan ¿esto puede ser así o es parte del imaginario de la leyenda que muchos se hacen? es peligroso pensar cerradamente así porque es cierto que la intencionalidad es esa es verdad ahora imaginemos contrafácticamente que hubiera ganado cambiemos ¿qué le pasa al kirchnerismo? herida de bala porque no es que uno sea absolutamente blindado me parece que quien votó a cualquiera de los dos extremos en este caso donde las fuerzas intermedias quedaron prácticamente invisibles votaron para adelante la gente difícilmente vota para atrás Graciela gracias por tu sabiduría esta noche hasta acá escuchaste a Graciela Fernández Mejide en un análisis de la Argentina intensa de esta semana ahora vas a escuchar a María Eugenia Estensoro la ex senadora y además una persona que cuya familia está ligada a Bolivia porque ella nació allí el análisis de la crisis en Bolivia de la mano de alguien que vivió ese país desde adentro María Eugenia bienvenida esta noche un placer Laura un placer que estés acá y a la vez te queremos aprovechar doblemente primero como analista política y a la vez como ciudadana boliviana y como la tradición de tu familia que está ligada a Bolivia te propongo empezar por el principio ¿cómo fue? naciste en Bolivia ¿cómo era tu familia? primero quiero decir yo soy ciudadana argentina pero nací en Bolivia mi familia mis padres los dos eran bolivianos llegamos en el año 62 yo tenía 4 años y todavía mi familia bueno mis abuelos ya murieron pero mis primos todos están allá así que tengo una relación cercana y nosotros llegamos a la Argentina justamente por el exilio de mi abuelo mi abuelo Alberto Estensoro fue exiliado en los años 50 por su primo hermano Víctor Paz Estensoro y nunca volvió a vivir en Bolivia y eso impulsó a que mis padres mi padre bueno trabajó en México después intentó volver a Bolivia donde nací yo pero finalmente se vinieron a la Argentina y creo que influyó mucho eso que había habido un corte ahí de sus padres que nunca más volvieron a Bolivia ninguno de los dos ¿y vos volviste a Bolivia? yo sí sí nosotros sí íbamos porque mi familia materna sí estaba allá así que toda la infancia yo iba a las vacaciones y hasta te diría hasta hace unos 6-7 años mi madre tenía una casa ahí que había pertencido a mis abuelos entonces las navidades y la familia grande y las vacaciones sí yo entendí mucho Latinoamérica por Bolivia que era un mundo muy distinto al de Buenos Aires y la Argentina en ese tiempo además cuando yo crecía los argentinos creíamos que no éramos parte de Latinoamérica hoy nos reivindicamos y somos conscientes de que sí somos parte pero todas las costumbres y las comidas y las frutas ¿y qué es lo que entendías? como dijiste entendiste cómo era Bolivia en relación a la Argentina o en relación a América Latina porque parecía que Bolivia tiene también su especificidad incluso lo que está pasando ahora con Evo si bien tiene puntos de contacto con lo de Chile y con otros malestares de otros países en la región tiene su cosa autóctona mira no creo no creo lo que sí Bolivia fue un país de una enorme inestabilidad política en eso bastante emparentado con la Argentina yo creo no he hecho la cuenta exacta pero creo que Bolivia y la Argentina son los países que tuvieron más golpes militares hasta los años 70 creo que debemos estar cerca pero Bolivia sin duda más mucha gente te decía que lo invitaban a Bolivia una semana iba a la siguiente y ya cambiaba el gobierno era como casi pero Evo le dio 15 años de estabilidad política y económica y eso fue algo positivo para Bolivia lo que sí también él fue concentrando cada vez más poder y se volvió se convirtió en un líder que eso pasa con los líderes populistas que empiezan bien pero después van como concentrando demasiado poder y estuvo obsesionado con este tema de la reelección indefinida bueno es lo típico de los populismos ¿no? de crearse la encarnación de la patria así es entonces por eso te digo que y creo que vos mencionabas el exilio tanto con tu familia ahora Evo que está asilado en México ¿por qué el exilio? ¿por qué el asilo político en otro país? bueno por la violencia ¿por qué se asiló Evo? no, no ¿por qué? ¿por qué la tradición de los hasta los años 70 hoy como ya no hay golpes militares en Latinoamérica ya no ha habido estos golpes militares entonces pero era muy común en Latinoamérica los exilios pensemos en los exiliados de los años 70 pero en todas las no, no, me refiero a los presidentes exiliados los presidentes y porque siempre que venía un gobierno militar después había como un enjuiciamiento una persecución entonces había Perón se exilió en España en España de Franco durante décadas ¿no? siempre era algo bastante habitual ahora nos sorprende porque no es tan común ¿no? entonces pero en mi caso como dije Paz Extensoro mi abuelo que había empezado siendo proclive al gobierno de Paz Extensoro cuando también empezó a ser un líder ya más autoritario había persecución ideológica y política bueno primero lo encarceló como a tanta gente y después lo terminó exiliando hubo gente que también terminó muerta en este caso tal vez porque era un pariente le dio la posibilidad del exilio de irse claro y creo que muchas de las historias en el mundo las migraciones los exilios ha sido porque la gente deja países y va a otros ¿no? entonces ¿y eso cómo te impactó a vos en tu historia personal y en tu historia política? la historia de tu familia en Bolivia mira mis padres mi padre no era de hablar mucho del pasado y él tenía un gran entusiasmo por la Argentina y tal vez lo que más nos inculcó fue la idea de que la Argentina podía convertirse en el primer país desarrollado de América Latina porque en los años 60 la Argentina sobresalía por su gran clase media su educación por la clase trabajadora que era una clase trabajadora muy instruida ¿no? entonces y no hablaba tanto del pasado ni siquiera ni siquiera con rencor nunca se quiso encontrar con Paz Estensoro que era su tío pero pero tampoco no fue estoy pensando en esto y recuerdo lo que dijo esta semana Alberto Fernández que lo simplificó un poco lo que pasa en Bolivia diciendo bueno en realidad hay un presidente o había un presidente Evo Morales que era parecido al resto de los bolivianos y las élites no lo rechazaron no lo aceptaron a mí me parece que esas son eso es como cuando acá hubo el problema del campo y era la aristocracia terrateniente estamos usando los piquetes de la abundancia sí estamos utilizando categorías viejas que ya no no representan porque primero en lo de Bolivia te digo primero voy a decir las cosas como dije Evo Morales le dio estabilidad a un país signado por la inestabilidad política también le dio crecimiento económico sostenido como Bolivia no había tenido redujo la pobreza redujo la pobreza y fue un hecho auspicioso que una persona que venía de los sectores populares mestizo indígena llegaba a la presidencia bueno todo eso es novedoso y es muy positivo ahora se fue convirtiendo en un líder autoritario primero hubo una gran persecución a la oposición y a muchos empresarios y todo eso estuvo tapado por la bonanza económica como pasa muchas veces lo que sí y esto hay que decirlo quien empezó a atacar la democracia y eso es algo que está pasando ahora en el siglo XXI donde la amenaza a la democracia no viene de afuera ni de militares sino a veces sino muchas veces es de los propios líderes que gobiernan que empiezan a comerse la democracia desde adentro que empiezan Evo Morales hizo una reforma constitucional y en esa reforma constitucional se decía que eran solamente dos mandatos cuando le tocó estaba concluyendo su segundo mandato no le gustó eso entonces hizo un referéndum ya esto era violatorio de la constitución porque la constitución decía que eran dos mandatos esto fue en el 2016 y la población le dijo mayoritariamente que no quería la reelección indefinida que era su propuesta cuando perdió el referéndum que era vinculante entonces violó la constitución que él mismo había sancionado después violó el referéndum que él había convocado y entonces convocó a la corte suprema fue con un planteo que se le estaba violando su derecho humano a la reelección indefinida eso es una autocracia ya no es una democracia porque justamente la democracia es se define como a diferencia de todos otros sistemas políticos como el poder es limitado no es ilimitado es límite claro es límite la democracia límite de tiempo y límite de poder límite de tiempo y límite de poder siempre hay otro poder que controla hasta el más poderoso nadie tiene el poder limitado entonces la reelección indefinida no es propio de una democracia él va a la corte suprema una corte adicta tan adicta como fue la de Menem que repudiamos porque él había designado a todos y le tenían obediencia ciega que obviamente le dijeron que sí que su derecho humano estaba siendo violado y fue por eso que él pudo presentarse este año a elecciones ya en un ataque hay muchas trampas que son ataques golpes a la democracia así ya había un descontento en Bolivia porque si no hubiera ganado el referéndum ella no tenía el descontento en Bolivia era porque ya se le estaba resintiendo la economía porque la política pero además por ese ¿por qué era? y por ese autoritarismo por esa vocación de reelección indefinida por la persecución a los a los a distintos sectores los mineros muchas veces han estado en contra en este caso después del fraude electoral del 20 de agosto incluso la central obrera boliviana pidió que diera un paso al costado hay videos de grupos indígenas que yo he visto donde le piden de Potosí ha habido una entonces acá ha habido como una rebelión popular y cívica no solamente los sectores ricos de Santa Cruz y las clases medias pero sino también la iglesia la iglesia está en contra de Evo la iglesia es crítica de Evo está haciendo crítica y también la central obrera boliviana entonces no es la oligarquía contra Evo es un líder que tenía legitimidad pero la fue perdiendo a medida que fue violando dando golpes a la democracia desde adentro de la democracia por eso yo creo que ponerlo entre golpes y además la otra cosa es que la policía cuando se amotina ¿qué quiere decir esto? quiere decir que la policía se negó a reprimir al pueblo porque entendían su reclamo se solidarizaban con ese reclamo y las fuerzas armadas tampoco quisieron intervenir entonces me parece que algo que vemos es de estos gobiernos populistas o que se dicen de izquierda no el socialismo es que se victimizan ellos violan la constitución atacan a la democracia y después se victimizan Alberto Fernández está tejiendo sus alianzas internacionales en principio con el grupo Puebla estos referentes de la centro izquierda que ya no están en el poder que estuvieron Bolivia era uno de ellos y bueno Evo está corrido al poder ¿cómo repercute eso en este armado? a mí parece que nosotros tenemos que tener relaciones con todos los países y obviamente tenemos que sentirnos parte de Latinoamérica y tenemos muchos de los problemas estas tensiones al interior de la democracia entre quienes queremos una democracia más basada en el control recíproco de los poderes donde no haya líderes mesiánicos ni autoritarios ni que vayan por todo que era lo que el deseo de Cristina en su momento y fue el deseo de Evo y fue el deseo de Chávez y el deseo de Maduro bueno esta tensión al interior de las democracias los estamos viviendo todos y yo creo que me parece que tenemos que estar atentos pero si Alberto Fernández piensa que la Argentina tiene que tener las relaciones más fuertes con países que socialmente y económicamente están yendo a contramano de la historia como puede ser el México del narcotráfico la Venezuela que no la menciona pero donde ha sido un fracaso total ese modelo Venezuela es un país riquísimo que ahora la gente han venido millones cientos de miles de nosotros en la fundación Ikea tenemos venezolanos que han venido en colectivo de acá y otros que van caminando entonces no podemos negar eso entonces si México Venezuela Cuba que es otro desastre la mayor dictadura de todos los tiempos en Latinoamérica nadie ha estado 57 años ya van 60 años de dictadura yo creo que se equivoca que no es el eje que le hace falta a la Argentina que en la Argentina tendría que ver cómo hizo Corea del Sur que era un país mucho más pobre que Bolivia en 1950 y hoy tiene un PBI per cápita que es el triple de la Argentina basado en la innovación el conocimiento entonces si seguimos viendo ahora después te quiero preguntar eso puede también todo está relacionado nosotros tenemos que analizar las debilidades y las amenazas de la democracia representativa y liberal que las tiene por eso el descontento en Francia el descontento en Chile con otras amenazas que tienen que ver con democracia o autocracia eso es otro y si es posible un desarrollo dentro de la democracia o apuntar precisamente a eso porque uno puede pensar bueno China ha crecido económicamente Rusia está mejor pero no son democracias han resignado democracia realmente entonces bueno te quería preguntar ya que al principio te decía bueno me gustaría también que aprovecháramos esta conversación para que hagas algunos análisis políticos sobre esta semana y es cierta radicalización no había un Alberto Fernández que era moderado durante la campaña de repente empezó a hablar de lo fair cosa que antes quienes lo conocemos de muchos años nunca lo había dicho el año pasado por ejemplo al contrario no hablaba de eso empezó con este discurso cristinista de conectar a los periodistas como brazos ejecutores de grupos económicos salió muy fuerte contra Trump esta semana si bien fue patético el comunicado de Trump pero bueno es lo que nos queda o la persona a la cual deberíamos acudir para que nos ayude con nuestra deuda ¿qué le pasó a Alberto Fernández? mira yo creo que Alberto Fernández no se sabe bien cuál es yo lo conocí cuando él estaba con Cavallo o sea que en esa época cuando yo también estuve en realidad yo ya ahí me había ido pero lo conocí ahí en ese armado político o sea que y él viene del nacionalismo de derecha también en su juventud él lo niega eso pero viene bueno o sea que es alguien que ha recorrido gran parte del espectro ¿qué es lo que él piensa? que Cristina era patética y antidemocrática y seguramente también corrupta y que debe ser investigada como lo está haciendo por la justicia o piensa ahora que hay una persecución política y que habría que dejar habría que ir hacia un caso de impunidad seguir con la impunidad la verdad que no me parece que es un nombre más bien pragmático y ahora no sé tal vez está tratando de consolidarse dentro de lo que es el frente de todos veremos veremos cómo se maneja pero te digo yo creo que uno puede tener gran solidaridad con Latinoamérica pero pensar que ese es el eje del desarrollo social y económico de la Argentina no lo es porque esos países no han tenido un desarrollo ni social ni económico ni democrático en las últimas décadas entonces creo que la Argentina debería mirar y abrirse hacia otros modelos de países donde la sociedad ha progresado y donde las clases medias y las clases trabajadoras viven mejor que nosotros porque esa es mi visión creo que él se equivoca está siendo de mago para mí sí o tal vez no tiene claro un proyecto no apareciera todavía no aparece su plano económico no aparece cuál va a ser su proyecto de país te quería llevar un poco a el tema de Vaca Muerta que también esta semana fue noticia Alejandro Vulgueroni dijo algo así como que en Vaca Muerta había petróleo y gas para los próximos 100 años y el frente de todos Alberto Fernández está pensando en utilizar Vaca Muerta o el proyecto o el proyecto es ese como otra fábrica productora de dólares como lo es el campo que pensás también porque tu familia está ligada a ese tema sí, sí, sí ya no he investigado mucho el tema del petróleo mira creo que si la Argentina piensa que su estrategia productiva para este siglo es Vaca Muerta que serían serían materias primas o la soja o el trigo o el maíz sin elaboración commodities como desde principio del siglo XX nos estamos equivocando Alberto Fernández atrasa me parece que está atrasando él tiene una persona a su lado Jorge Arguello que me sorprende que no sea el canciller que fue embajador en Portugal y que es un especialista en relaciones internacionales en Estados Unidos también que tiene seguramente otra visión del mundo pero creo que si seguimos mirando el futuro de Argentina mirando hacia atrás hacia el pasado con ojos en la nuca con ojos en la nuca golpistas aristocráticos no estamos entendiendo el mundo que vivimos y la Argentina va a seguir década tras década generando más pobreza porque esa es la contracara cuando nosotros usamos ideologías y anteojeras anacrónicas ideologías anacrónicas para entender un mundo que hoy es muy complejo muy complejo gracias María Eugenia un gusto tenerte acá María Eugenia Estánzoro termina la entrevista diciendo Alberto Fernández atrasa y esto tiene que ver con lo que pasa en la región con la crisis en la región y con las alianzas internacionales que está ensayando Alberto Fernández y que a la vez estas alianzas internacionales tienen que ver con la posibilidad de que la Argentina finalmente pueda ir del crecimiento al desarrollo hasta aquí la trama de esta noche te espero la próxima semana para seguir compartiendo otra trama del poder la próxima y la próxima Gracias.